Miren esa belleza, arrocito chino casero al estilo venezolano, estoy 100% seguro que les va a encantar, jueguen con los ingredientes, colóquenle las proteínas que ustedes quieran, mira que me sobró carne, que tengo un pollito, que tengo jamón, cuando vayan al supermercado pidan el jamón en trozos gruesos, no rebanado, le pueden colocar tocino, le pueden colocar camarones, esto es una locura. Y comenzamos esta super receta de arrocito estilo venezolano, para ello estoy usando cerdo, ya les voy a mostrar que tipo de cerdo, esto es un pork shoulder ahumado, que lo consigo en los supermercados, también me gusta usar chuleta ahumada o jamón, y cuando lo hago de camarones uso jamón o este tipo de cerdo, chuleta ahumada y camarones. Tengo cebollín, que es lo último que le vamos a agregar, tengo los brotes de soya o raíces de soya, tengo el arroz, el arroz está frío, como les mostré en mis historias, lo monté en la mañana, y una vez que estuvo listo, lo dejé a temperatura ambiente y luego a la nevera, tengo salsa de soya oscura, esta es un poco más oscura, un poco más fuerte que la salsa de soya normal que tenemos normalmente, que conseguimos en los supermercados, que también la vamos a usar, tengo la crema de ajo que siempre uso, esto básicamente es ajo, con un toque de aceite de oliva, un toquecito de sal, lo licudo y listo, tengo sal, toque mínimo de sal, tengo aceite y tengo un toquecito mínimo de azúcar que me gusta colocar. Bueno, ya el sartén está echando humo, me faltó decirles que le voy a incluir dos huevos a este arroz chino, una vez que el sartén o el wok está echando humo, está humeando, le colocamos el aceite, dejamos unos segundos calentar y comenzamos con nuestra proteína. La vamos a cocinar, acuérdense que como esto viene humado, es como la chuleta humada, ya ella viene cocida, lo que quiero es que suelte todo ese sabor en el sartén y en este momento le agrego el ajo. ¿Por qué no le agregué el ajo antes? Muy sencillo, porque el ajo, como el sartén, el wok está tan caliente, el ajo, si no le coloco muchísimo aceite, ese ajo se me va a quemar enseguida y eso nos va a dañar el sabor del arroz. Ya lo estoy cocinando tres minuticos, vamos a agregar los huevos, una medio batidita, introducimos esos huevos por acá, hay personas que hacen de primero los huevos, yo lo hago así cuando preparo chaufa peruano, que es un hermano, un primo, un menor del arroz chino, ok, y en este momento le agrego un toquecito de sal mínimo, termino de mezclar y sigo con el arroz, como les dije, que ese arroz está frío, el arroz no tiene sal, no tiene aceite, se cocino solo con agua, ok, de manera que es un arroz sin sabor neutro, porque el sabor se lo vamos a dar acá, es importante irlo moviendo y procurando que se despegue, que se suelte, esto sigo aquí a fuego súper alto, estos son unos tres minuticos una vez que va agarrando ya temperatura el arroz, para las personas que estoy seguro que me van a preguntar por qué no uso arroz del día anterior, el arroz tiende a ser tóxico cuando se guarda mucho tiempo, entonces yo procuro no guardar arroz, de manera que de esa forma cuido a mis hijas, que tienen obviamente su estómago más delicado, llegó el momento de colocar la soya, comienzo, es indiferente con cuál le vamos a dar, fíjense que es un poquitico de la soya clara, y un poquito de la oscura, o mucho, esto es simplemente para pintar el arroz, y es la que le va a repotenciar esos sabores del arroz. Bueno, ya tenemos nuestro arroz pintadito, como ustedes lo pueden ver acá, esto huele, Dios mío, en este momento apago el fuego, ok, le voy a colocar un toque de sal, y le voy a colocar con el fuego apagado el cebollín, así como ustedes están viendo allí, le voy a colocar el toque de azúcar, y los brotes de soya, porque lo hago con el fuego apagado, porque estos son vegetales bastante suaves, y no quiero que se sobrecocinen, lo único que quiero es que sellen, pero que guarden todo su sabor en el interior. Ya como ustedes pueden ver, esto está listo para servir, esos brotes le dan bastante prejura a nuestro arroz, al igual que el cebollín, a mí me gusta hacerlo de esta forma, y una vez que ya siento que está bien mezclado, le coloco otro poco de cebollín, y listo, se acabó a servir y a comer, vamos a probarlo a ver qué tal. Súper importante, súper, súper importante, probar ese arroz a ver qué tal, porque ustedes vieron que le coloqué muy poca salsa soya, y a pesar de aquella salada, le coloqué súper poquito, así que lo tenemos que ayudar con la sal. Ya hacía falta un poquito, lo colocamos al final, mezclamos y servimos. Bueno y por acá tenemos todo listo para servir, nuestro arrocito chino, fíjense qué belleza. La idea es servirlo en un plato bien generoso para compartir en la mesa. Imagínense esto con las recetas de pollo, de las costillas agridulces, que compartí la semana pasada, wow, eso está brutal, y pendiente, porque esta semana les comparto la receta, de las costillitas agridulces, sin ingredientes chinos, con ingredientes que todo el mundo tiene en su casa. ya se quedó. y así quedó. y así quedó. Gracias por ver el video.